A partir de este viernes 20 de marzo y hasta el 15 de abril, todos los sitios de esparcimiento y diversión, de baile, ocio y entretenimiento, y de juegos de azar y apuestas, incluyendo terminales de juegos de video, estarán cerrados para evitar contagios de coronavirus. La medida sanitaria preventiva que aplica para discotecas, tabernas, bares, cervecerías, casinos y bingos, fue adoptada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante la resolución 453 de 2020. Dichos establecimientos solo podrán ofrecer venta de comida y bebidas a través del comercio electrónico o entrega a domicilio y o recogiendo en puerta para llevar. Los bares de los servicios hoteleros no estarán clausurados, al igual que los restaurantes.